¿Cuál es tu diagnóstico y tu pronóstico sobre Venezuela? ¿Cuál es tu diagnóstico y tu pronóstico sobre Venezuela? Pero sigue viviendo convulsiones que se han desplazado, de una cierta manera, en particular a Venezuela, que era un país que había sido bastante tranquilo, a pesar de los intentos varios de Fidel Castro de mandar guerrillas de todo tipo a Venezuela, con cubanos, con venezolanos y con otros guerrilleros, pero siempre había fracasado. Ahora Venezuela está viviendo un momento muy complejo. Yo no diría que no soy ni optimista ni pesimista, porque es muy difícil saber lo que va a pasar. Sabemos lo que quiere Maduro, que en sí no representa nada, porque Maduro es un instrumento de Cuba, un instrumento de La Habana, no tiene capacidad de decisión propia. Y me fascina ver que todo el mundo está hablando de Venezuela, de los actores dentro de Venezuela, pero muy poco del actor principal que no se ve, que es Cuba. Y Cuba intenta no pronunciarse mucho, incluso en su propia prensa, le da poco espacio a lo que está pasando en Venezuela, por un motivo muy sencillo, es que no quiere atraer la atención y que se empiece realmente a debatir de la importancia de Cuba en la búsqueda de la solución, o en realidad de la participación de Cuba en el problema. Cuba ha hecho de Venezuela una colonia, lo está explotando, está usando su petróleo para sus propias necesidades y es el fenómeno, digamos, muy excepcional de una pequeña isla que se ha apoderado de, digamos, la primera potencia petrolera del mundo, porque no hay que olvidar que Venezuela es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, a pesar que tiene un petróleo de menor calidad que el que se encuentra en los países del Golfo. Dicho esto, por el momento el debate se limita al interior de la clase política venezolana. Yo diría la clase política, que es la oposición y la mafia que está en el poder, porque no hay que confundir, los que están en el poder no son políticos al uso, son realmente una banda que se ha consolidado más que todo después de la muerte de Chávez. En el tiempo de Chávez, digamos, había, bueno, podemos decir muchas cosas sobre Chávez, pero era un intento de una revolución nacionalista supuestamente controlada ya desde Cuba, porque eso desde el inicio está controlado Venezuela por Cuba. Lo que el heredero de Chávez es un heredero escogido por la Habana, es el propio Partido Comunista Cubano que lo ha escogido. No hay que olvidar que Maduro fue formado en la escuela de cuadros del Partido Comunista Cubano, tuvo una formación allá, es una persona que tiene muy pocas luces, como todo el mundo lo sabe, y lo que está pasando ahora es un intento desde fuera de solucionar el problema. Entonces, ahí vemos claramente los grupos en lucha. Tenemos el grupo de Puebla, que es el grupo, digamos, de la izquierda continental, agregando también elementos españoles que participan en el grupo, en particular el expresidente Rodríguez Zapatero, que tiene un papel nefasto del cual podemos hablar. Ese grupo ya se ha dividido, curiosamente, y entre los que, digamos, no quieren ni negociar ni nada, que hay que seguir, que Maduro ha ganado, y los otros que dicen, bueno, que por lo menos tenemos que salvar las apariencias, presentar las actas, aunque finalmente si las presentan serán actas falsas, pero hacer por lo menos el paripé, de estar en las reglas, de las propias reglas del sistema electoral venezolano. Pero hay tres países que son los más importantes, Brasil, Colombia y México. México se ha desmarcado un poco últimamente, pero que han tomado una posición un poco diferente, porque lo que quieren ellos, en realidad, es confirmar la victoria, la supuesta victoria de Maduro, pero están dispuestos a sacrificar a Maduro, porque Maduro no les conviene, digamos, es un personaje tan nefasto que están buscando una alternativa, entonces, que sea a través de un gobierno de coalición, como ellos mismos, como el propio Lula y Petro lo han propuesto, incluso hacer nuevas elecciones, que es totalmente ridículo, incluso los chavistas no quieren nuevas elecciones, porque dicen que han ganado, porque hacer nuevas elecciones. Entonces, estamos en esta disyuntiva, esos tres países, pero ahora más que todo Colombia y Brasil, que son aliados muy claros del chavismo y de Cuba, intentan, digamos, a través de una supuesta moderación, ayudar a la búsqueda de una solución. ¿No te sorprende la alargada sombra del poder cubano cubano que siga dominando la política del continente desde hace 60 años, desde el triunfo de la revolución? ¿Cuál es su fuerza? Porque incluso sin el líder carismático que era Fidel Castro, que sí tenía un aura incluso de grandeza intelectual, aunque todo fuera falsa, aún sin ello, Cuba sigue siendo el centro, como tú dices, ¿no? Y no solo el centro, sino que consiguen desenmascararse, de borrarse de la discusión, como también afirmas. ¿Por qué Cuba sigue siendo el que mueve los hilos en América Latina? Bueno, primero, ¿por qué Cuba sigue actuando? ¿Por qué está en el juego? Porque es una cuestión de supervivencia para Cuba. Si Cuba pierde ahora Venezuela y el petróleo, un promedio, digamos, era un promedio de 53 mil barriles de petróleo al día el año pasado y los años anteriores eran más, ahora ha bajado un poco porque Venezuela no tiene capacidad de producción. No es porque no puedan chupar más petróleo los cubanos desde Venezuela, es porque Venezuela tiene que vender una parte que le compra a Estados Unidos, curiosamente, al precio internacional, porque necesita dinero, Venezuela necesita divisas. Pero Cuba sigue recibiendo su cuota, y es una cuota por la cual no paga. Y es de lo que vive la economía cubana. La economía cubana, ahora recibe menos del 50% de sus necesidades para hacer funcionar, en particular, sus centrales eléctricas, y tiene apagones permanentes, que en estos días se están agravando de nuevo porque no está entrando suficiente combustible, en particular el fuel oil. Y ahora México viene y está ayudando, porque López Obrador ha decidido que había que ayudar a Cuba y manda también tanqueros con petróleo crudo. ¿De manera escondida? De manera no totalmente escondida, porque no se puede esconder, pero no se sabe si hay contratos de venta o no. Yo opino, creo que es una forma de trueque, que México está importando ahora miles de médicos cubanos, han firmado un contrato para 5.000 y entonces les pagan con petróleo. Pero eso no está firmado en ningún lado, no hay ningún documento que lo indique. Entonces estamos en esto. Entonces, ¿por qué Cuba, los motivos por los cuales Cuba está tan presente, es lo que acabo de decir, que es una cuestión de supervivencia, pero ¿por qué los demás ven a Cuba todavía como una potencia, de una cierta manera, a pesar de estar en un estado lamentable? En términos económicos, es un país totalmente destruido, que no tiene industria, que no tiene producción agrícola, donde el turismo se está derrumbando mientras ha retomado fuerza en el Caribe mexicano y en Dominicana. Entonces, Cuba yo creo que vive de la herencia que está en la cabeza de muchos latinoamericanos. La pequeña isla que desafió a Estados Unidos. La leyenda de David contra Goliat. Esa leyenda sigue funcionando en América Latina. Y no solo en América Latina. Si vas a Indonesia, o si vas a Argelia, o incluso a Libia, vas a ver gente que se cree todavía el cuento. Y el Che Guevara sigue siendo un personaje como muy admirado en esos países por los sectores, digamos, una parte de la población. Incluso no gente de izquierdas. Va mucho más allá de la ideología de izquierda. En América Latina yo he conocido mexicanos del PAN, o sea, del Partido Conservador, que eran admiradores de Fidel Castro. En particular uno que fue embajador en Cuba, pero también muchos otros. Y lo he visto en Argentina, lo he visto en muchos otros lugares. Entonces, hay ese mito que sigue muy fuerte y que todavía a una gente le da crédito. Pero a pesar de la sistemática realidad, no pienso en un reportaje que hiciste en La Habana, en donde contabas cómo, sin decirlo, estudiando, por ejemplo, los cines, las librerías, ciertas tiendas de comercio de la Cuba pre-revolucionaria, comparándolo con el desastre de la Cuba de los 90, que es cuando publicaste ese reportaje. Y me sorprende que ese mito no pueda ser desmentido por la información sistemática que ya hay sobre Cuba. Incluso, algunos, muchos latinoamericanos o españoles que van de viaje a Cuba todavía se creen el mito porque no quieren ver. Es que no es que no lo vean y atribuyen la culpa al supuesto bloqueo de Estados Unidos. Lo que no saben o lo que ellos quieren ignorar es que actualmente Estados Unidos es el país que más alimentos vende a Cuba. Es el primer suministrador y además Cuba importa el 80% de los alimentos que consuma la población. Consume la población y el turismo. Justo casi las cifras contrarias de antes de la revolución, que era un gran exportador de alimentos, incluido hortalizas, frutas a Estados Unidos. Eso a Florida, Cuba exportaba hortalizas, además, digamos, de la azúcar. Cuba ahora es un importador neto de azúcar, que es totalmente alucinante. Entonces importa incluso azúcar de remolacha de Francia. Escuchándote, noto en el fondo cierto pesimismo, porque si Cuba piensa que la caída de Maduro es su fin, va a ser una defensa numantina y Maduro no tiene luces para encontrar un pacto o una salida personal y se está trincherando en el Palacio de Miraflores. Exacto. Yo creo que se va a seguir trincherando. Pero posiblemente van a pensar quizás en un sustituto a nivel personal. Van a buscar fórmulas. Yo supongo a través de Cuba, a través de Colombia y Brasil, que son los que van a proponer. Soluciones alternas, pero que mantengan el sistema. Totalmente. Lo que quieren ahora es un chavismo sin Maduro. Claro. ¿Y Estados Unidos por qué está tan ciego sobre la región? Bueno, yo creo que en Estados Unidos hay dos cosas. Primero, hay gente muy bien informada, en el Departamento de Estado en particular. Yo creo que siempre hay, han tenido gente muy bien informada. Pero no hay voluntad política porque consideran que finalmente es un problema secundario para ellos y no quieren realmente involucrarse demasiado. Primero, porque para involucrarse demasiado, ¿qué significaría? Eso, la presión política no es suficiente. Eso pasa ya a la fase siguiente. Y eso es inaceptable, por supuesto. Ellos ya no quieren, porque el precedente de Noriega, en el 89, es muy similar. Cuando ves, en tiempo de Noriega, Noriega, cuando ya estaba muy vinculado a Cuba también, pero trabajaba también para la CIA al mismo tiempo. Y se dedicaba al narcotráfico. Y se dedicaba al narcotráfico. Tenía aliados del narcotráfico colombiano y otros grupos que eran enemigos. Entonces, denunciaban de vez en cuando los cargamentos del enemigo. Vivía del mito de Torrijos, como Maduro del de Chávez. Exacto, lo mismo. Entonces, Noriega, en un momento dado, se encerró, digamos, y no quiso ya moverse de su posición y no quiso retirarse. Entonces, bueno, ahí había un factor diferente. Es que hay un canal interoceánico que tiene mucha importancia estratégica. Y entonces, en un momento dado, Estados Unidos decidió que ya... Había que acabar de eso. Pero Venezuela no es Panamá. Venezuela es un pedazo enorme. Noriega hizo lo mismo. Creó paramilitares a través de los batallones de la dignidad en su época. Pero esos batallones, llegó la tropa de Estados Unidos y se disolvieron. Una pregunta para atarlo también un poco a España, la conversación. Se ha escrito mucho sobre el nefasto papel de Zapatero y su relación con Chávez y luego con Maduro. También de Monedero y cierto grupo duro de Podemos. Pero lo de Zapatero es bastante incomprensible tomando en cuenta la ideología socialdemócrata del PSOE y que siempre ha actuado bajo las reglas de la democracia normal. Entonces, ¿cómo te explicas el papel de Zapatero? Yo creo primero que Monedero y los demás de su grupo no tienen ninguna relevancia. Realmente son elementos que no influyen en lo que puede pasar. Se aprovechan nada más. Se aprovechan. Se han aprovechado desde el inicio en términos financieros, monetarios, digamos. Ahí recibieron subsidios de todo tipo. Pero, finalmente, no tienen peso. Lo que sí, el que sí tiene peso es Rodríguez Zapatero. porque primero es parte de algo mucho más importante y además es un expresidente de España, un exlofe de gobierno. No es lo mismo y tiene relaciones con otros, con expresidentes, como el colombiano Samper, que son de la misma cuerda. y lo que pasa es que Zapatero, Rodríguez Zapatero, parece que tiene intereses financieros bastante importantes, él y su grupo, porque no está solo. Hay un historial bastante antiguo desde la compra de las fregatas españolas en tiempo de Rodríguez Zapatero y que crearon ya un problema con Estados Unidos y esa tuvieron que modificar el contrato porque había muchos elementos, aparatos dentro de las fregatas que eran material de Estados Unidos y que no se podía aceptar esa venta. Pero desde esa época hay muchos indicios de negocios, negocios turbios. Querer el gobierno de Sánchez en cierto sentido porque también se ha mostrado muy cauto. Yo creo que bueno, primero Sánchez no se ha demarcado en ningún momento de la posición de Rodríguez Zapatero sobre Venezuela y sobre esos temas. Yo creo que están en la misma línea cada uno con sus propios intereses pero al final tienen un interés común y entonces yo creo que Rodríguez Zapatero tiene cierto peso pero está yo creo un poco descolocado por lo que estaba pasando en Venezuela porque ya eso escapa a su capacidad digamos de engaño y de influir porque ya estamos a un nivel muy alto Cuba no se va Cuba no necesita Rodríguez Zapatero Estados Unidos no lo necesita y yo creo que ni le va a hablar a pesar que posiblemente Rodríguez Zapatero intenté presentarse como uno de los mediadores y posiblemente actúe con Petro y con Lula porque yo creo que es ahí donde se está negociando realmente yo creo que a ese nivel con México López Obrador que era parte finalmente de este trío negociador se ha retirado un poco ha dado explicaciones que como pasa siempre con López Obrador no se entienden realmente porque tiene argumentos a veces más infantiles sí bastante infantiles entonces bueno la cosa es que yo veo que estamos en una fase muy complicada donde los actores algunos no son muy claros como te decía inicialmente Cuba es el actor en la sombra y es el actor yo creo clave y los otros que van a actuar como negociadores son los que ya están visibles o sea tanto Colombia como como Brasil que son los dos países vecinos vamos a regresar al presente y al conflicto venezolano y la sombra de Cuba pero también quería preguntarte Bertrand sobre tu propia trayectoria y tu formación como periodista tú naciste en Tánger ¿no? ¿qué hacía tu familia en Marruecos en esos años? en la ciudad internacional ¿no? sí exacto digamos en una ciudad una historia del lado de mi padre ellos llegaron al principio del siglo XX mi abuelo paterno estuvo en la guerra de 14 y perdió una pierna ahí en una trinchera un bombardeo y digamos se quedó cojó toda la vida y era joven era imagínate tenía 20 años claro los soldados buenos jóvenes entonces se buscó la vida y no sé exactamente las circunstancias pero se fue para Tánger y ahí empezó a a trabajar a tener como era una ciudad internacional que todavía no tenía el estatus pero él llegó un momento dado que era una ciudad que ya estaba en negociación el estatus que iba a tener Tánger tres años después pero entonces él representó primero un banco que era un banco franco-indochino y después creó algunos negocios en el sector de la construcción y eso fue del lado de nació mi padre en Tánger fue casado a Tánger o sea fue casado y entonces después de mi madre en cambio ella venía de Egipto porque mi abuelo materno era juez en la corte del Cairo en el Cairo había una corte internacional para cristianos en esa época donde había británicos y franceses para la comunidad copta eso y también digamos iba y también los extranjeros que estaban viviendo en el país en esa época y entonces él hasta el año 40 lo mandan en Tánger donde había lo mismo un tribunal internacional compartido entre franceses y españoles o sea tus cuatro abuelos estaban en África en realidad entonces ahí bueno yo nací ahí y estuve ahí hasta el final de la adolescencia y después me fui mi padre murió muy joven y mi madre se casó con un suizo y nos fuimos a vivir a Ginebra y yo me fui a la universidad de Grenoble que era la que quedaba más cerca de Suiza y siempre has conservado mucho amor por Marruecos o al menos mucho cariño y también comprendes muy bien el mundo árabe ¿no? sí bueno al inicio yo trabajé más que todo sobre el mundo árabe incluso en la universidad cuando digamos mis trabajos universitarios eran sobre el mundo árabe y en particular sobre Marruecos pero después yo empecé a trabajar como periodista a buscarme la vida porque había que buscarse la vida acabaste en Canadá primero eso primero busqué en Francia y no no encontraba entonces empecé a trabajar de freelance y me fui a hacer un reportaje en Canadá a Montreal y de ahí lo vendí y ahí decidí como hice contactos en Canadá decidí volver a Canadá y me quedé ahí como inmigrante pero ya tenía contactos con Le Monde en esa época había hablado con el periódico en París era otra época Le Monde era otra cosa era otra cosa algo muy muy respetado lo sigue siendo hoy pero era realmente una institución y bueno me habían dicho que posiblemente una corresponsalía entonces así empezó no me no me dieron una respuesta rápida entonces empecé a trabajar con la France Press en la oficina de Montreal y ahí fue que ¿y cómo nace tu amor por América Latina? ¿cuándo lo descubro? estando al final de la universidad ya a mi época no hay que olvidar yo entro a la universidad en el 68 que es una época muy revuelta en Francia y en muchas partes del mundo y América Latina es uno de los grandes temas las dictaduras etcétera entonces estamos todo el tiempo con ese discurso había una fascinación por la revolución exacto entonces yo empiezo a leer mucho sobre lo que pasa en América Latina y a descubrir realmente una temática que me interesa pero no más no había ido nunca y estando en Canadá en un momento dado de decir tomé la decisión de hacer un gran viaje a América Latina hice un viaje por coche por coche me fui a Montreal con pareja y niño de un año y un viaje de un año hasta Bolivia que locura ¿ya sabías español o lo aprendiste en el camino? bueno no yo lo hablaba un poco desde Tanger porque en Tanger tenemos una mezcla una mezcla de idiomas pero bueno no lo manejaba como hoy claro y no escribía en español ahora escribo de la misma manera en español como en francés pero entonces fue ese viaje que fue realmente lo que lo que te convenció me enganchó porque llegué en momentos muy importantes muy importantes primero a México en 78 78 78 78 78 llegó en 78 a México y México es una época muy interesante muy complicada con López Portillo y con entonces ahí hago mis reportajes una serie ¿y ya era para el de Monde? no en esa época todavía no había llegado a un acuerdo entonces publicaba en un periódico de Montreal y en otro de Suiza de Ginebra entonces eso me daba dinero para seguir el viaje y así fue porque en cada país me paraba hacía una serie de reportajes y bueno había cosas interesantes porque ya el conflicto en Nicaragua contra Somoza había empezado bueno estaba más bien a punto de ganar exacto en 78 es cuando toman en el parlamento y entonces yo estoy en la zona y ya me voy poco a poco familiarizando con todos esos asuntos y sigo y así hasta Bolivia cada vez serie de artículos ¿y cuándo entraste a Lomonde? entonces a la vuelta cuando vuelvo de ese viaje en el 79 el año siguiente ya le digo a Lomonde bueno entonces ¿alguna noticia? bueno sí empezamos entonces ya empecé como corresponsal para Canadá pero cubriendo de vez en cuando América Latina entonces fue ahí que empecé a cubrir también fui digamos a Centroamérica varias veces en Panamá para la entrega del canal fue en septiembre del 79 para mí fue una experiencia muy interesante Carter Torrijos y cubrí también lo de Argentina las elecciones en Brasil cuando saliendo de la dictadura ahí estaba Lula naciendo y Alfonsín en el 80 y Alfonsín en la Argentina y estuve antes de Alfonsín porque estuve en tiempo de los militares con la guerra de Malvinas antes de las Malvinas una casualidad de esas casualidades terribles es que la guerra de la Malvinas si no me equivoco empieza el 1 de abril del 82 y yo me voy de regreso en el avión el día anterior increíble me perdí me lo perdí de 24 horas me pasó otra vez lo mismo en El Salvador ese mismo año no perdón en el 79 en octubre del 79 estoy en El Salvador para hacer una serie de reportajes sobre una guerrilla en particular y tengo una cita con el presidente de El Salvador que quiere convencer a la prensa internacional que todo va bien en El Salvador era Napoleón Duarte ¿no? ¿o quién era? era Duarte ¿no? no, no, no hubo mucho antes era Romero Romero, perdón era Romero entonces me recibe en el palacio voy con un amigo mío que era periodista del Express en frances vamos juntos y entonces nos hacen todo el cuento que todavía hay una guerrilla que son unos bandidos criminales que por aquí por allá que no es gran cosa bueno muy bien y nos vamos los dos al día siguiente él se va para París yo para Montreal donde tenía la sede y al llegar a Montreal golpe de estado y la casualidad es que en los periódicos que ellos controlaban ese día yo salía en una foto con el presidente increíble bueno realmente mala suerte claro oye y la cuando te trasladas a Centroamérica como ya en el 86 86 entonces la decisión ahí con Le Monde estamos buscando el mejor lugar para abrir una sede porque ya no había sede solo había una sede en Brasil y una oficina tipo Stringer en Chile y entonces yo hice todo el recorrido y dije Costa Rica es el mejor lugar porque de ahí puedo viajar a cualquier lugar a cualquier lugar pero inmediatamente y si lleno los aeropuertos voy por tierra es muy rápido entonces así fue en el 86 abrí en Costa Rica y cubriendo también México y hasta el 93 cuando ya me paso a México en tu trayectoria en Centroamérica aparte de ver la derrota de los sandinistas el fracaso de la ofensiva del frente Farabundo Martí en El Salvador y muchas más cosas yo creo que lo que detectas también es la la como al periodista el corresponsal le cuesta mucho trabajo dejarla su propios prejuicios y su propia ideología en en casa y tú luchaste mucho contra eso para intentar transmitir una información objetiva ¿por qué nos cuentas un poco esta ceguera sobre todo europea sobre América Latina? Sí, es una digamos en el caso de los periodistas latinoamericanos no es tanto una ceguera como una ideologización excesiva y una relación digamos de amor-odio con Estados Unidos que hace que eso transforma finalmente su percepción de muchas cosas el caso de los europeos es una ingenuidad que puede ser finalmente no digo que son buenas personas porque son ingenuos muchos yo he conocido periodistas realmente perversos pero cuya que tenía como convicciones producto de la ingenuidad del desconocimiento en general es la ignorancia que te lleva a esto pasó lo mismo con mis antepasados digamos los que llegaron a Cuba con Fidel Castro desde la sierra y en la sierra maestra lo que estuvieron en Moscú en los años 20 y 30 todos creían en el mito todos creyeron en el mito pero siempre hubo gente que llegó detrás de ellos diciendo que no que todo eso era falso pero no se le creía bueno a ti nadie te creía que vaticinabas la derrota de los sandinistas hasta el día anterior a las elecciones tenía unos debates con los corresponsales extranjeros porque ellos veían lo que yo publicaba y desde ya meses antes hacía reportajes para demostrar que los sandinistas no podían ganar las elecciones y ellos me decían que sobre cómo era posible que llegara a esas deducciones ellos veían exactamente lo contrario entonces sin dar nombres de colegas porque algunos todavía están en la vida activa algunos estaban ahí pero incluso increpándome me acuerdo de una reunión un desayuno en particular en el cual era el único y todos los demás que estaban y yo ¿por qué? yo creo que se sentían un poco preocupados también porque veían que Leomond que era considerado como un periódico muy serio por los que estaban ahí estaba diciendo algo y ellos estaban diciendo lo contrario entonces yo creo que en algunos medios les habían dicho pero ¿qué está pasando? que Leomond está diciendo esas cosas y ustedes nos dicen otra cosa ah no, no, no es que Leomond está equivocado hasta la BBC me lo dijo en un comentario de digamos de revisión de la prensa cuando leían los artículos unos días apenas antes de las elecciones entonces yo creo que había hay uno en particular me acuerdo que eso tengo una imagen lo que pasa es que hay la 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 cercanía al poder los sandinistas como lo mismo con los cubanos lo que lo que hacen es que intentan conquistar a los periodistas mucho más que lo que puede hacer un gobierno de derecha y entonces los cuidan en el caso de Nicaragua les filtran información les filtran información les llevaban en autobuses al los al frente de combate pero siempre desde el autobús del gobierno yo nunca me subí me subí una vez solo para ver cómo funcionaba y además para ver cómo funcionaban los propios medios la relación con los colegas y ahí y ahí realmente descubrí me quedé y cómo te explicas que siendo el único que vaticinaste el resultado y que denunciarte en cierto sentido después el comportamiento de estos periodistas en tu periódico en lugar de premiarte se molestara bueno porque ahí lo que pasaba en Le Monde primero tengo que reconocer que Le Monde para mí fue una gran gran experiencia y un periódico realmente que me ha facilitado muchas cosas que me ha dejado trabajar en paz todo el tiempo hasta el final cuando la cosa se complicó porque hubo llegaron nuevos jefes pero cuando era digamos un periódico muy serio ahí pude trabajar a pesar de discrepancias digamos había de vez en cuando sobre algunos temas pero en el caso de Le Monde por ejemplo la cobertura de las elecciones en Nicaragua lo que pasó es que gente que tiene mucha influencia en Francia en los sectores de la izquierda en los sectores intelectuales en particular Regis Debré Alain Touraine que es una universidad que tiene mucha fama en particular en América Latina y amoyaban tu tesis no al contrario ellos iban a ver y llamaban al director del periódico para decir ¿qué es esto? ¿cómo pueden publicar que los sandinistas van a perder las elecciones? son muy populares van a ganarlas y todo el mundo dice que van a ganarlas ¿cómo puede ser que Le Monde dé cabida a ese tipo de información? entonces llegó es una presión muy fuerte incluso esa gente se fueron a ver el director personalmente para pedir que digamos que ya me sacaran el periódico ¿qué pasó? el director de la época que era André Fontaine me llamó unos días antes de las elecciones cuando ya la presión había crecido mucho para decirme ¿cómo es las cosas? etc. hay mucho problema aquí hay gente que está diciendo que estamos dando una cobertura totalmente inadecuada que no corresponde a la realidad lo que quería él es que yo le convenciera entonces bueno le di mis argumentos ese día me llamó porque no habían publicado un artículo un reportaje que estaba previsto entonces me llamaba para decir por qué no lo habían publicado que estaban muy preocupados por esas presiones muy bien ahí termina la conversación le digo que yo le voy a mandar otro reportaje que estoy preparando el mismo día porque el día anterior había ido con la oposición en un pueblo de Boaco ahí perdido en las montañas y después me fui con la Ortega y su caravana otra otra manifestación otra digamos acto de campaña y entonces bueno termina esto y el día siguiente miro o me avisan no me acuerdo cómo fue mis dos reportajes salieron juntos en portada buenísimo que era digamos mira el mejor aval que podían claro claro entonces fue realmente un buen golpe eso claro más adelante cuando con Maite Maite Rico quien escribía el libro sobre Marcos el subcomandante Marcos ahí se repitió el mismo escenario la misma presión exactamente la misma gente Regis de Boe otra vez Alatouen y muchos otros incluso intelectuales muy conocidos ¿qué pasó? publicamos un libro sobre el subcomandante Marcos que tuvo mucho éxito claro la genial impostura es un libro extraordinario y que disgustó claro a todo ese sector entonces a partir de ahí empezaron a hacer una guerra permanente que como había cambiado los jefes tanto el director como el jefe de la redacción que era gente a partir de la jefe de la redacción que venía de un sector trotskista muy militante que tenía sus fobias entonces ahí entramos en un conflicto y es un conflicto que llegó a un punto que bueno hubo que buscar una salida y la salida fue que yo lo que negocié es lo que se llama la cláusula de conciencia que es algo que en lo más nunca se había utilizado porque es una señal que hay un problema en un periódico cuando se llega a este punto que hay de parte de la dirección un cambio digamos de posición ideológica o una una actitud que hace que ya los que estaban en el periódico no pueden seguir trabajando como trabajaban antes entonces se llega finalmente a una ellos no querían ese acuerdo y finalmente si los obligaste digamos lo conseguí creo que soy el único que no hubo más después tampoco y bueno ahí terminó yo decidí ya hacer otra cosa dejar el periódico claro y empezaste una vida de reportero independiente que luego culmina con un medio del que vamos a hablar ahora pero ya que mencionas a Maite Enrico con ella tienes La genial impostura que es este libro que explica la verdadera historia del ejército san patista y quien es su comandante Marcos y su digamos estructura mental e ideológica que se parece mucho a las guerrillas tradicionales centroamericanas aunque lo intentó oportunistamente transformar después del fracaso del levantamiento pero también tienes un libro de investigación sobre el asesinato del obispo Gerardi en Guatemala que les costó muchos conflictos porque no nos cuentas un poco también de este otro proyecto bueno el caso de Guatemala fue una investigación muy compleja ahí sí que fueron cuando yo termino con Le Monde Naciones Unidas me había propuesto ya varias veces dirigir sus comunicaciones para la misión de Naciones Unidas en Guatemala para la aplicación de los acuerdos de paz yo había rechazado dos veces la oferta y a la tercera como ya había roto con Le Monde bueno dije que sí vamos entonces le dije sí pero solo un año que era él entonces fuimos y ahí digamos el asesinato ya se había dado pero entró la fase la fase de la investigación y ahí Naciones Unidas estuvo muy involucrada la misión que estaba en Guatemala algunas personas tuvieron mucho que ver con la manipulación de la investigación aunque públicamente decían que ayudaban a la a la investigación pero se trataba de otra cosa porque Naciones Unidas hay que ver precisamente eso es la penetración que hay de esos sectores muy vinculados en particular en esa época a las guerrillas centroamericanas había realmente una relación estrecha y entonces lo que pasa es que lo que querían a cualquier precio culpar a los militares de haber asesinado a un obispo vamos a ubicar al lector español el obispo Gerardi había amparado la investigación sobre los crímenes de la dictadura y el libro blanco que se publicó y después de su asesinato parecía relativamente obvio que los que habían salido más señalados en ese libro blanco serían los culpables y lo que demuestra el libro que escribiste con Maite Rico es justamente lo contrario exacto lo que pasa es que cuando nosotros mismos desde el inicio pensábamos que realmente eran los militares incluso esos militares que fueron detenidos no teníamos ningún motivo para pensar que no habían sido ellos porque primero estaba la garantía de Naciones Unidas segundo estaba digamos los acuerdos de paz eran muy recientes se habían firmado estamos en el proceso de aplicación había una voluntad realmente de democratizar la sociedad y las instituciones entonces nos parecía muy verosímil que esos militares eran los que tenían una causa para claro entonces bueno era la venganza porque el obispo Gerardí les había puesto en evidencia diciendo que eran responsables de casi el 90% de los crímenes de guerra etcétera bueno la cosa es que nosotros seguimos esa pista pero de repente empezamos a ver cosas raras y más que todo como tenía acceso también a cierta información por la ONU por supuesto ahí vi que había cosas que ya no cuadraban entonces decidimos meternos en esto hablamos con la editorial Planeta en esa época y decimos ya tenemos un buen tema estaban muy interesados ellos después del éxito que había tenido el libro sobre Marcos querían que hiciéramos otro libro entonces nos metimos a fondo pero sin imaginar lo que íbamos a descubrir y más que todo la dificultad para desmontar porque nosotros teníamos dos cosas que hacer desmontar una investigación hecha por autoridades apoyadas por el sistema de Naciones Unidas y al mismo tiempo intentar ver quién eran los verdaderos asesinos que querían inculpar a estos militares al final lo que descubrimos es un digamos una cosa muy compleja porque ahí sí hay una mezcla de iglesia y militares y mafia que están los tres juntos que sí han participado pero no son los que fueron detenidos se lee como un libro policíaco como dijo Vargas Llosa en su reseña del libro total entonces eso claro te puedes imaginar las consecuencias porque primero estaban haciendo el juego en los militares lavando la cara pero como estamos aportando tantas tantas informaciones al mismo tiempo era difícil rebatirnos entonces lo que hicieron fueron a buscar a un escritor estadounidense para que escribiera la versión para que escribiera la versión de ellos y entonces él sacó su versión ahí incluso atacándonos etcétera y en inglés y después la sacaron aquí en español incluso con el mismo título con el mismo título entonces modificaron un poco el título después porque cuando nosotros ya mandamos una carta diciendo que a ver dónde dónde queda la ética y eso queda una editorial muy seria pero bueno entonces eso sí que para nosotros fue una experiencia muy dura la de Guatemala y qué pena por Francisco Goldman porque es el autor que es un escritor de valía pero que ahí compró un pleito que no claro yo digamos no sé cuáles son sus motivaciones exactas pero él de repente entró en este en ese juego y se dejó llevar por una gente muy vinculada a la iglesia porque claro no hay que olvidar que entre los condenados había un culpable que sí ahí no se equivocaron que era el físico el cura que vivía con el obispo él sí estaba involucrado una investigación también muy sorprendente que hiciste junto con Maite Rico también es el hallazgo de que es altamente probable que los huesos del Che Guevara que están hoy en el mausoleo de La Habana no sean su osamenta ¿no? ¿por qué no nos cuentas un poco esa operación también? sí bueno están supuestamente en Santa Clara exacto en el mausoleo de Santa Clara y lo que pasó es que hace años al Che lo matan en el 67 en el 97 cumple 30 años Cuba está en periodo especial en el peor momento pleno periodo especial en Cuba Fidel Castro siempre con esas ideas que tenía desde la zafra de los 10 millones bueno busca algo para ocupar a la gente derivar digamos la atención sobre otro otro tema entonces se le ocurre anunciar que van a buscar los huesos del Che y repatriarlos a Cuba y el que en realidad mandó dejó que se mataran al Che el Che le sirvió muerto sí no era para nada él lo que hizo es abandonar el Che y por eso lo mataron pero bueno la cosa es que teníamos un tip que nos había llegado de un ex compañero del Che que esos huesos no eran los del Che entonces bueno empezamos a buscar aprovechamos un viaje que teníamos en Bolivia para las elecciones donde cuando ganó Evo Morales la primera vez entonces fuimos a cubrir las elecciones y ahí decimos ir a Valle Grande ver donde estaban habían supuestamente descubierto los huesos del Che incluida la chamarra que resulta que exacto entonces ahí encontramos varios interlocutores que nos contaron muchas historias pero cuando vas en el terreno es una mina de información la gente te habla finalmente si entras en confianza gente que se había robado el cinturón entonces hubo uno que nos comentó precisamente como el propio médico que cortó las manos del Che se había llevado la chamarra que ese médico vivía en Puebla México eso es otro viaje entonces igual hicimos fuimos también a Puebla aprovechando un viaje que teníamos a México no nos quiso recibir pero bueno tuvimos mucha información que nos permitió saber que si es él que tenía la chamarra mientras Cuba nunca lo había dicho pero además supimos que Cuba había intentado comprarle la chamarra y que él no había querido razón de más porque ellos querían eliminar todas las pruebas o volverla a implantar claro la iban a poner en el museo mira aquí está entonces se inventaron muchas cosas pero lo que es fascinante es que una organización supuestamente muy seria como los antropólogos forenses argentinos la famosa organización que tiene muchos subsidios internacionales se prestó al juego pero se negó a hacer la prueba de ADN que hubiera sido la prueba exacto pero ellos se prestaron al juego avalaron que lo era y después no se hizo la prueba de ADN nosotros insistimos mucho sobre el asunto incluso en varios artículos además de lo que publicamos en letras libres después repetimos y entonces decían inicialmente que no habían hecho la prueba de ADN porque no era necesario porque tenían ya toda la dentadura una serie de elementos que me parecía un poco absurdo porque la de ADN hubiera sido la prueba definitiva pero de repente después de como 10 años el que era el forense en esa época y que sigue teniendo mucho poder en ese sector en Cuba soltó en una conferencia internacional que si habían hecho las pruebas de ADN entonces empezaron a decir que si las habían hecho años después pero que no habían sido necesarias pero como había gente que había dicho que no se podía creer entonces que habían decidido hacerla nunca se subo con quien cotejaron el ADN y obviamente fue un fraude sobre el fraude entonces ellos no es como en Venezuela van a fabricar actas para confirmar que las de la oposición son falsas ahí era lo mismo el mismo pensamiento vamos a cerrar con Cuba si te parece porque Cuba es el huevo de la serpiente es muy difícil cubrir la vida desde La Habana porque es una dictadura férrea y sin embargo hay un espacio que desde dentro es capaz de dar noticias y contar la realidad ni siquiera de una manera política sino cotidiana de la vida en Cuba y es el periódico 14 y medio que dirige Joani Sánchez ¿cuál es tu relación con el periódico? ¿qué opinas de él? ¿qué futuro le ves? se cumplen 10 años ¿no? de 14 y medio bueno es un proyecto es interesante porque yo siempre tuve el sueño desde hace muchos años y lo hablé incluso con Carlos Alberto Montaner varias veces le dije mira vamos a montar un periódico en algún momento tenemos que prepararnos para hacer el primer periódico independiente dentro de Cuba con la idea claro una idea el sueño que Cuba iba a liberar tarde o temprano y esperábamos en vida de Carlos Alberto Montaner que finalmente no ha sido posible entonces eso era una vieja idea y de repente me encontré con Giovanni en el año 93 no 2013 perdón 2013 aquí en Madrid y dijo que tenía este proyecto me dije mira que bien yo también entonces a ver ¿qué hacemos? vamos a unir fuerzas entonces decidimos reunirnos y buscar gente que podían participar en la financiación original digamos el periódico para poder tener un periódico digital porque ya la idea era solo hacerlo en digital sabemos que en papel es imposible primero porque no hay que olvidar que la constitución cubana prohíbe los medios que no pertenezcan al estado o al partido comunista o al estado y las operaciones industriales mecánicas de todas las maneras entonces lo que tuvimos que hacer porque no había de otra es crear una sociedad aquí en España la sociedad editora está aquí y solo hace 14 y medio pero digamos necesitamos un instrumento por lo menos jurídico y lo bueno es que estamos en España y no en Estados Unidos y lo bueno es que los que nos ayudaron son es gente que vive aquí gente son españoles que tienen simpatías por la la liberación de Cuba que y algunas otras gente pero todos están en Europa casi casi la totalidad en España entonces con un pequeño capital así tuvimos toda la preparación aquí con Maite nos fuimos a La Habana para preparar una pequeña redacción que era constituida por gente que no tenía ninguna experiencia pero mucha voluntad y que venía de sectores muy diferentes jóvenes todos pero que no tenían nada que ver con el periodismo pero mucho que ver con el deseo de cambiar en Cuba entonces empezamos con ellos fue difícil porque por muchos motivos la gente no estaba preparada y más que todo porque por la hostilidad del régimen obviamente no iban a tolerar que tuviéramos una visibilidad en Cuba entonces lo primero que hicieron es bloquearnos el mismo día que salimos el 21 de mayo del 2014 nos bloquearon a las dos horas hubo momentos que de repente se desbloqueó pensamos que es por motivos puramente técnicos por torpeso técnico manipulaciones y que entonces tuvimos semanas con bastante lecturas dentro de Cuba seguimos teniendo la mayoría de nuestros lectores dentro de Cuba al inicio no la mayoría estaba en Estados Unidos claro más que todo en el exilio pero después los lectores dentro de Cuba usando VPN digamos sistemas que les permite precisamente que no se lo usan mucho en China para desbloquear que te permite son proxys que te sitúas en otro país entonces ya no estás con el servidor cubano donde estás bloqueado pero estás con un servidor de otro país entonces eso claro es más lento pero te permite leer los periódicos prohibidos y en nuestro caso ahí tenemos ahora Cuba está muy por delante en términos de lectura que era el objetivo nuestro y realmente yo creo que hemos crecido mucho y estamos aportando algo que nadie aporta teníamos un equipo mínimo al inicio porque teníamos muy poco dinero pero ahora al tener mucho más lectores hemos desarrollado un programa de ayuda de los lectores que nos mandan dinero y me sorprende la generosidad de los lectores eso es un punto muy positivo y ahí hemos podido desarrollar la publicidad que nos está dando ya un rendimiento bastante importante cuando al inicio era cero claro más apoyos puntuales que hemos recibido de organizaciones europeas y de particulares eso nos ha permitido crecer muchísimo hoy tenemos cuatro periodistas a tiempo completo dentro de España cuatro en México y todo el equipo en La Habana y en provincia donde hemos construido también una red en provincia claro porque es tan importante estar en España y en México porque los problemas técnicos que tienen para subir las notas a la red por ejemplo ahora desde hace meses y en particular desde las manifestaciones del 11 de julio del 2022 de hace dos años la digamos la internet funciona horriblemente mal ¿por qué? porque han bajado la velocidad de internet para impedir que las redes se comuniquen que las redes sociales se activen y permita precisamente muchas comunicaciones para crear movimientos sociales entonces eso nos afecta mucho logramos comunicarnos muy bien nosotros a través de nuestros sistemas de comunicación que funcionan muy bien pero ellos tienen problemas para subir las notas entonces los que están fuera es lo que hacen hacen la edición porque además producimos mucho entonces en Cuba no pueden producir todo lo que lo necesario me parece un milagro porque es el único medio donde tú puedes saber que se derrumbó una casa en el Vedado el precio de los productos en el mercado o los últimos incidentes políticos de toda naturaleza ¿no? si hemos construido además como lo dice lo lee mucha gente dentro una base de datos sobre los precios de los productos en los mercados que es una base que nadie tiene y que va a servir después para muchos estudios oye Bertrán Latinoamérica convulsa siempre en conflicto atada al potro de la ideología a caballo entre la guerra fría que parece nunca terminar la alargada sombra de Cuba gravitando sobre ella pero también espacios de libertad y de esperanza ¿no? y creo que 14 y medio representa uno de ellos así que realmente te agradezco muchísimo esta ventana América Latina que en España a veces no son tan conscientes de los problemas que enfrenta nuestro continente y la necesidad de que se ventilen y se hablen a profundidad ¿no? y tú siempre lo has hecho además desde la máxima exigencia periodística diciendo la verdad independientemente de a quién afecte o a qué causa defienda o no defienda ¿no? y me gustaría terminar aparte de agradecerte Bertrán con una pregunta que le hago a todos los invitados al programa una pregunta extraña porque es difícil escoger un único libro que tú le recomendarías a la audiencia que no pueden pasar por la vida sin haber leído la idea es que entre todos los que han participado en el programa estamos construyendo una especie de biblioteca ideal ¿no? entonces me gustaría preguntarte por tu por tu libro después de por supuesto agradecerte pues yo diría que el libro primero es un autor que me ha fascinado y marcado desde la adolescencia que es Emil Zola para mí Emil Zola fue lo que me permitió descubrir muchas cosas y me leí todo Emil Zola a los 15 y 16 años y un libro de la serie en particular de la serie de los Hugo Macard que se llama Germinal o Germinal no sé cómo lo han traducido Germinal es realmente el libro que más me ha marcado ¿y por qué? porque me hizo descubrir digamos unas relaciones sociales una explotación de los del ser humano que yo no imaginaba desde mi desde Tager donde vivía en ese momento y después de llegar a Francia bueno estaba todavía leyendo todo eso esa época todos esos libros realmente me no podía imaginar esas situaciones que después me permitió tener digamos una visión más social de lo que podía pasar en el mundo y al mismo tiempo ser muy crítico contra los que están explotando esas digamos esas ¿cómo diría? a partir del comunismo ¿cómo se ha subido? sobre una situación de miseria para finalmente provocar más miseria entonces yo creo que eso ha sido la primera etapa que me ha hecho que me ha permitido descubrir un mundo que yo ignoraba y además contado con una fuerza que me impactó muchísimo en ese momento está está muy bien porque es la denuncia pero también la fiscalización de los denunciadores o de los aprovechadores claro eso sí yo creo que de una cierta manera de mí sola me ha permitido descubrir la primera parte y esa primera parte me ha permitido después descubrir la segunda o sea como la gente como algunos sectores se aprovechaban de esas situaciones terribles muchas gracias Bertrand gracias a ti ha sido un placer no 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 no